Este tema que estás tocando ahora tiene que tener unos valores fundamentales en la vida. Entonces es muy importante que sepan que, como dice nuestro compañero aquí, el compartir no es dividir, el compartir es dar para recibir. El ser servicial es lo que cada uno de los seres humanos querrían que hicieran como uno mismo. Entonces denle a la vida lo que realmente ustedes querrían que le dieran. No pretendas, como él decía, ser un entrenador en el que te guardes secretos. ¿Por qué? Porque yo quiero ser el mejor y si cuento esto voy a dar el kit de la cuestión. Señores, ustedes pueden tener la información, pero después tienen que tener aptitud, constancia, disciplina, motivación. Muchos puntos que no se pueden comprar con dinero, muchos puntos que no se escriben en un papel, que cada uno de nosotros tenemos que cultivar día a día. Si queremos llegar a ser los mejores, que siempre va a haber una persona mejor que tú en todos los sitios, en una parte del mundo que no conoces. Y si queremos ser grandes atletas que lleguemos a nuestro máximo potencial, vamos a tener que cultivar todos esos valores. Y esa es una parte fundamental que cada uno de nosotros tenemos que cultivar dentro de lo nuestro. No se adquiere, no se compra en tiendas, no se puede pagar a otra persona para que lo haga por nosotros mismos. Entonces decidan, piensen bien si realmente quieren meterse en un proyecto como el que estamos hablando. Y número dos, busquen información. La información es poder y el poder es control. Entonces, la potencia sin control no vale de nada. Lo dice Pirelli, solo es número uno en gomas de F1. Entonces, podemos tener mucha potencia, pero si no tenemos información, no tenemos control. Y si no tenemos control, en la primera curva, nos vamos de recto. Así que muchísimas gracias por abrir las puertas, pues, de la WMNF. Y estoy aquí a la orden para ustedes, para toda la información que quieran, pues eso, compartir. Vamos a tener muchas noticias próximamente para, pues, en esta escuela de nuevas mentes pensantes diferentes quieran aprender. Claro, este, no, es un libro, es un libro para poder echarle algo contigo. Siempre, en todas las entrevistas, pero prácticamente han unido aquí colaboradores de nosotros internos. Y escucharte, etcétera, de verdad que es un gusto. Y te voy a tener que comprometer para que vengas a entrenar aquí un día. Por supuesto. Un día de entrenamiento y lo podamos compartir. Por supuesto. Pronto, esperen noticias de las capacitaciones que vamos a empezar a impartir. Ya están a la vuelta de la esquina, terminándose. Ya, en cuestión más, a lo mejor cuando sale este video ya está en promoción la capacitación. Sergio, tenemos una frase institucional creada desde que se fundó la federación, que es Natural Si Se Puede. A las tres nos despedimos cerrando el video con esta frase. ¿Sale? ¿Cuál es la frase? Natural Si Se Puede. Natural Si Se Puede. Y yo voy a agregar, nunca seré por vencidos. Ok. Bien. Una, dos, tres. Natural Si Se Puede. Y ya saben, nunca seré por vencidos. Bye Sergio Fernández. Chao. Saludos.